Yo no sé Que ocultas a tus intenciones al pedir perdón Yo no sé Ese es el arrepentimiento de tu corazón Yo no sé Si tú querías que cambiara con tu proceder Yo no sé Estaba escrito que lo nuestro no podía ser Pero estoy seguro que no has sido por mí Hace tiempo que lo presentí Falsedad En que si todas tus promesas solo hay falsedad Falsedad Sintiendo que eres el consuelo de mi soledad De mía nada más De mía nada más En lo profundo de tus ojos solo hay falsedad Falsedad Por ella destruiste toda mi felicidad Yo no sé Que ocultas a tus intenciones al pedir perdón Yo no sé Que ese es el arrepentimiento de tu corazón Yo no sé Yo no sé Si tú querías que cambiara con tu proceder Yo no sé Estaba escrito que lo nuestro no podía ser Pero estoy seguro que no has sido por mí Hace tiempo que lo presentí Falsedad Falsedad En casi todas tus promesas solo hay falsedad Falsedad Sintiendo que eres el consuelo de mi soledad Me tiras nada más Me tiras nada más En lo profundo de tus ojos solo hay falsedad Falsedad Con ella destruiste toda mi felicidad Falsedad 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 Me tiras nada más Me tiras nada más ¡Farsedad! Mentiras nada más, mentiras nada más ¡Farsedad! ¡Farsedad!